¿Me avisan chiquillas y parto? Ya. Bueno, a todos los que están acá en directo viendo a través de nuestras plataformas del Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur, le damos la más cordial bienvenida a la tercera actividad de este Día de la Guitarra en el Confes 2020. Hemos tenido la posibilidad, a través de Instagram en primera instancia, de tener una conversación con el maestro Romilio Orellana, que ha sido realmente deliciosa respecto a los aspectos de su experiencia musical, de su bagaje, de su tremenda trayectoria, y también, por supuesto, a la calidad humana de él, que hace que una conversación sea tan plena. Lo mismo nos comenzó hace poquito a pasar con César Farías. Ha sido un verdadero honor tener una introducción a esto de lo que es la música en Latinoamérica, en particular la guitarra, y tenemos ahora un invitado de lujo también para participar y compartir escenarios desde Concepción al gran Alex Panes. Así que, desde ahora, les doy la bienvenida, como decimos, a este concierto didáctico sobre la música en la guitarra latinoamericana. Partiremos a nuestra presentación presentando, por supuesto, a Alex Panes, quien es un guitarrista, a pesar de su juventud, de una gran trayectoria, importantísimo tanto como intérprete, y ahora haciendo una carrera también pedagógica paralela, que lo sitúa entre estos músicos a tener muy en cuenta, no solo para los amantes de la guitarra, sino que también de toda la música, ya que ha logrado explorar a través de distintas facetas, tiene una orquesta de guitarra con sus alumnos, de hacer arreglos, justamente él también, y de ocuparse del arreglo de otros músicos sobre distinto tipo de música, por ejemplo, latinoamericana, que es la que él nos va a presentar. Así que, bienvenido, Alex. Cuéntanos un poquito de lo que va a ser para ti esta presentación musical. Muchas gracias por la presentación, encantado de la invitación, de estar acá, muchas gracias a Jan Paul, que me contactó, y bueno, voy a hacer un breve recorrido de música chilena. Música chilena distinta en su origen, alguna compuesta originalmente para guitarra, y otra, cierto que son arreglos de obras que son principalmente canciones. Quiero empezar tocando una pieza de uno de los superhéroes chilenos de la guitarra que es Carlos Pérez, a quien admiro mucho, quiero mucho también, y voy a tocar de él un para bien. Bueno, como introducción, el para bien es una pieza folclórica chilena que es justamente para desear felicidad a los novios, a los recién casados. Pero es curioso porque yo hasta este para bien que voy a tocar ahora solamente conocía para bienes tristes. Por ejemplo, el más famoso, el casamiento de negros de Violeta Parra se ha formado un casamiento todo cubierto, probablemente lo conocen, la mayoría lo ha escuchado, tiene un final triste porque al final se mueren los novios y yo conocí a otro que era el mocito que iba remando de Rolando Larcón y lo mismo, ellos eran del sur de Chiloé y cruzando el canal se hubo el novio. Entonces siempre terminan con finales tristes, pero este no, este para bien que se llama Ya se casaron los novios, hizo un arreglo de Carlos Pérez para bien feliz de principio a fin. Así que voy con eso. Gracias. 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 Alex. Alex, muy bella pieza, muy lindo trabajo. Qué bueno que también haces un aporte muy interesante porque no solo hablas de la música latinoamericana, contaste un poquito la historia de una pieza tradicional chilena, sino que también trajiste a la palestra a un gran guitarrista, a Carlos Pérez. Así que notable, realmente muy bonito. Y bueno, con esta bellísima introducción que nos hace Alex Panes a un poquito lo que va a ser nuestro especial concierto didáctico, queremos también traer nuevamente al que ya ustedes conocen si miran siguiendo esta transmisión a través de Instagram, a nuestro amigo querido que está ahora atrás Andino, está atrás la cordillera, César Farías. Cuéntanos, hola, qué tal, cómo te va? Hola, hola, qué gusto, bueno, encontrarnos por acá ahora, en este momento. Recién estamos en Instagram y ahora por por esta vía, ¿no? Bueno, genial, genial, agradecidísimo por la invitación, por el hecho de poder compartir y por generar este encuentro. Estoy muy, muy, muy contento, digamos, por la invitación de Jean Paul y bueno, y he visto, digamos, y he sido testigo de todo el trabajo que tiene el equipo y quisiera destacarlo también en estos momentos tan complejos, ¿no?, en que estamos viviendo poner el cuerpo, ¿no?, de esta manera para, bueno, hacer llegar un poco de música a la gente me parece notable, me parece necesario, así que agradecidísimo por el espacio. Bueno, introduce una, ¿con qué nos vas a acompañar y dentro de este marco que tenemos, como decimos, de guitarra latinoamericana? Sí, bueno, quisiera comenzar con una obra del maestro Leo Brower, un compositor cubano, es una obra que compuso hace relativamente poco tiempo, el año 2008, 2009, no recuerdo en este momento, y se la dedicó a Marcelo de la Puebla, que es un guitarrista chileno radicado en Sevilla, hace muchos años, estudió en París con Alberto Ponce y bueno, ahora vive en Sevilla hace ya unos años, y bueno, son variaciones sobre un tema de Víctor Jara. Puntualmente es una obra fantástica, digamos, la canción de Víctor se llama Lo único que tengo, conocida más bien por la versión de Tita Parra, puede ser, uy, no me acuerdo ahora el nombre de Isabel, Isabel, totalmente, conocida por la versión de Isabel Parra, bueno, es una canción que siempre me reflejó mucho también por la lejanía que tengo de mi tierra, de mi familia, ¿no? Hace ya 12 años y bueno, la canción siempre me reflejó mucho cuando conocí esta obra fue como, wow, qué lindo y bueno, todo lo que ha hecho el maestro Brower con esta canción, digamos. Voy a tocar la introducción, el tema, estribillo y voy a tocar una variación de toda la obra que en total dura 18 minutos aproximadamente, bueno, voy a hacer la variación 3. Así que bueno, voy a acomodar el micro, ahí pregunto si se escucha y ya empiezo a tocar. Perfecto. Gracias. 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 César. César, qué bonito, qué bonito, qué bonito el trabajo tuyo musical, por supuesto, también es notable para contar un poquito a la gente acá que Leo Brower, compositor cubano, es una figura de referencia mundial respecto a la composición. Un gran guitarrista, pero por sobre todo un gran compositor. También ha sido director de orquesta, la verdad que un músico muy multifacético. Entonces, primero que nada, la visión de una música que a nosotros no suena tan chilena, ¿cierto? Como lo que ha presentado a Alex, el mismo César. Bajo la visión de un músico externo que tiene, insisto, va a tener, por muy latinoamericano que sea, va a tener siempre una visión distinta, va a tener un enfoque. Es como nosotros también apreciamos la música argentina a otros lados, aunque la podamos sentir muy nuestra y podamos investigar y ser uno más. Como hablábamos recién con César, el hecho de tener esa visión tan bella y tan brava, la verdad. Cuando ustedes escuchan la melodía, la armonización, es tan dele, esos espacios tan abiertos que te invitan como a viajar, realmente muy bonita. Yo no conocía personalmente la pieza, realmente atractivo, así que felicitaciones, muy bello, César. Muchas gracias. Bueno, Alex, estamos todos ahí contemplando después de tu inicio, ¿cierto? Estamos entrando en música muy, muy bella, así que tenemos este sistema, les cuento, como de ping-pong, de ir pieza a pieza, porque justamente la música, el repertorio, el ambiente va evocando una sensación especial, no solo en el público usted, sino que en los mismos grandes intérpretes que tenemos acá. Así que Alex, me gustaría ver qué propuesta tiene para ti esto para continuar con nuestro concierto. Claro, por supuesto, esta es una invitación a tocar música de Víctor Jara, así que les quiero compartir, en este caso, quiero tocar dos piezas, que, por cierto, son un estreno, en directo, digamos, porque son dos arreglos de canciones de Víctor Jara que yo he compartido a través de redes sociales, pero que nunca he tenido la oportunidad de tocar en vivo justamente por la pandemia. Un arreglo lo hice a finales del año pasado y otro arreglo lo hice aproximadamente en marzo, si es que no me equivoco, y son dos arreglos musicales con inspiraciones muy diferentes. Uno es un arreglo sobre Te Recuerdo Amanda, canción famosísima de Víctor Jara, en el cual solamente fui haciendo un pequeño trabajo de armonización a través de mi experiencia que yo tengo de la música que he escuchado, un poco inspirándome en la armonía clásico-romántica, con algún toque, cierto, de música más moderna, más de jazz. Y el otro arreglo es un arreglo sobre la canción El Pimiento de Víctor Jara, que esa ya es una canción más desconocida, creo. Probablemente algunas personas que nos estén escuchando sí la conozcan. Es una canción sobre el árbol del pimiento que crece en la pampa con todo el sol y con muy poquita agua, pero que a su vez es muy fuerte. y allí yo puse más un poco ideas más personales en cómo enfrentar ese arreglo. De hecho, me dio un poco de pudor decir que es un arreglo, así que le puse un poco a modo de chiste diferencias sobre un tema de Víctor Jara. Claro, porque diferencias es porque es distinto lo que suena y diferencias porque aquí los colegas guitarristas saben que las variaciones antiguamente eran diferencias. Como diferencias sobre guardarme las vacas, etc. Y bueno, la inspiración que tuve para hacer ese arreglo son básicamente tres. El cromatismo que es cuando se va la música pasando en los semitonos en cada pequeña diferencia de sonido que si lo llevamos a la pintura sería en cada pequeña diferencia de color que hay en el espectro. Lo otro es la imitación que es cuando uno cuenta un tema y otra persona lo cuenta por atrás también. Un poco como cuando hacen esa broma pesada que uno canta el cumpleaños feliz y alguien te repite la última frase. Feliz, feliz. Claro, un poco eso. Y la tercera esto ya es más técnico difícil de explicar es que tiene mucha armonía de quintas y cuartas paralelas que va a sonar bastante solemne a la larga porque un poco como la música antigua por eso también diferencia también un poco como la música del norte con la escala pentáfona bueno, ahí son locuras que a los músicos nos encantan y de repente la gente no tiene por qué saberla. así que voy a tocar esos dos arreglos míos que recuerdo Amanda y el pimiento o diferencias sobre un tema de Víctor Jara adelante de Víctor Jara que va a tocar con la escala de Víctor Jara que va a tocar Gracias por ver el video. 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 ¿ Gracias por ver el video? Gracias. 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 En lo pedagógico, lo que generó, en las ramificaciones que hizo su trabajo allá de la Universidad de Concepción de la UDEC, y finalmente ahora en la composición, que es lo que le permite permanecer y mantenerse en el tiempo ahora y nosotros disfrutar ahí su increíble noción. Un detalle muy notable de que estamos en esto. La música de Ana María Reyes hace muy poquito fue editada ahí por su discípula Isabel Almeida en este libro muy bonito. Uy, qué bonito. que invito a que todos lo tengan está disponible ya anótame con uno al tiro hablamos por interno cuenta Ruth Isabel hizo un gran trabajo con Pablo Reyes Barrios y con un editor que ya se me olvidó el nombre pero es un editor extranjero que tiene una página muy dedicada a piezas pedagogias de guitarra bueno se me olvidó pero ahí está toda su música si es que uno quiere acceder ya a las versiones digamos finales, revisadas y editadas que bonito, que maravilla solamente había manuscritos si, yo también cuando me tocó alguna vez llevar fue la fotocopia de un manuscrito por ahí que es notable que me contaste de verdad que no lo sabía pero de verdad lo hablamos por interno anótame con uno tú que estás por allá cuando me dé una vuelta por conce Isabel también que le mando un cariño estamos de cumpleaños el mismo día con Isabel siempre lo recuerdo eso con la profe así que le mando un cariño para allá oiga chiquillos les cuento que estamos hemos avanzado veloz, muymente pero tenemos la posibilidad de escuchar una pieza más de César querido César que imagino quedó en el aire esta maravilla musical y te traerá a ti alguna experiencia aparte del disfrute de escuchar una linda obra interpretada por un guitarrista del nivel de Alex para que tú puedas cerrar este recital que yo les voy a proponer que sea la primera parte hablo de parte del conservatorio del Convas para que nos pongamos de acuerdo y quizás todo esto que se nos queda en el tintero pueda ser una segunda parte que hagamos a mitad de semana o en un momento en que podamos congeniar para transmitirlo a través de las redes querido César buenísimo buenísimo bueno está muy bueno ese libro yo tuve la suerte de tener uno lo tengo acá en la biblioteca ah lo tienes ya lo leí en su momento el desinformado soy yo entonces ponete al día querido como dice Alex no no es muy interesante muy interesante justamente tocar música de la perdón pasó justo una moto acá tremenda bueno este tocar música del lugar desde donde uno vive digamos es fundamental tiene que ver con esto que hablamos hace un rato en la charla anterior bueno sobre el sonido sobre el sonido más allá de cualquier canon y cualquier imagen así impostada si bien es cierto uno de aquí uno también puede ser de muchos lugares esa es la gracia que tiene un poco la música y justamente quisiera enlazar esto ya que ya que ya que bueno el tiempo nos apremia digamos y quería tocar algo de un compositor acá paranaense de Walter Heinze tenía preparadas otras cositas también pero bueno será para otro encuentro yo feliz dispuesto lo haremos contextualizo un poquito a Walter Heinze bueno él fue un guitarrista estudió con Martínez Zárate en Santa Fe que es una ciudad que queda acá a 30 kilómetros y bueno fue el maestro de Eduardo Isaac y bueno fue un gran un gran maestro en el sentido de que todas las personas digamos referencian de él que era una persona como persona era una alguien muy idóneo digamos de hecho Eduardo ha comentado en muchas ocasiones que él cuando era niño él admiraba mucho a Walter y él quería ser como él pero no necesariamente por cómo tocaba la guitarra sino porque era una persona que leía mucho le gustaba la buena cocina y eso habla como de la integralidad de un maestro que bueno que en algún momento esto da para otra charla compartiendo cada uno de las experiencias que ha tenido y una comida obviamente y bueno quisiera tocar una obra de él tiene mucha música mucha música editada también y esta es una obra que está editada en Le Mouin en Henry Le Mouin de la editora francesa es una obra del año 84 se llama Tríptico Argentino y es una obra para mi gusto que combina muy bien un lenguaje digamos de inspiración digamos folclórica en este caso es una milonga una milonga pampeana que es muy distinta a la milonga citadina de Buenos Aires es más contemplativa es un poco más lenta es otra es otra es otra figura digamos y bueno este es el primer movimiento es un preludio inspirado en una milonga pampeana después los otros dos son Vidala y después termina con una chacarera trunca yo voy a tocar solamente el preludio y bueno invito también a que como dice Alex puedan compartir digamos este compartir digamos perdón justo leí un chat y me distraje pero por eso es muy interesante que para los guitarristas que están escuchando digamos los que están formándose también invitar a la curiosidad a la curiosidad como con Alex el otro día charlábamos y nos parecía interesante mostrar esta música que es menos conocida digamos que obras que son ya obviamente de más de más notoriedad digamos fama así que así que eso invito también a que busquen música de Walter Haines está en EPSA Publishing gratis para descargar para que puedan ahí bueno escuchar y bueno como no tocar también así que este preludio de Walter Haines leo 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 Música 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 Oh, qué bonito Tremendo para mí Para mí, personalmente Voy a comentar ahí una sorpresa Yo no conocía Hasta que conversamos ayer en esta preparación De lo que iba a ser el recital de hoy De Walter Hense Notable, después, bueno, vamos a aprovechar La instancia de tener Me han hecho muchas preguntas Respecto a la charla anterior que tuvimos Seguramente van a aparecer acá Sobre los nombres que aparecieron, ¿cierto? Y a ver si vamos a tener una comunicación Para los comentarios Posteriormente, la transmisión del video En la descripción voy a encargar De tratar de tener los enlaces Para que puedan conseguir el libro De las obras que han hecho con Alex O puedan comprarte directamente tus arreglos Al igual que también Lo de la biblioteca de la obra De Hense, ¿cierto? Que bueno, se puede conseguir en Henry De Mons, pero si está a disposición Para nuestros alumnos, siempre Me parece notable Yo siento que Que es un recital redondito Lo dio la posibilidad De extendernos un poco más Pero yo creo que va a ser ideal Que nos extendamos Quizás con algunas palabras Más redistendidas De parte de ustedes De parte de Alex Me gustaría que comentara Un poquito su experiencia Respecto a esto Su llamado A lo que es la música latinoamericana Para él Al igual que después También contigo César Para que le demos un colofón Y quizás la invitación A que posteriormente Si tienen alguna pieza En el tintero ahí De mayor extensión Como otros movimientos Podemos hacer que algún video Que ustedes nos envíen Quede dentro de las partes De transmisión Incluso con la mejor calidad posible Ya que Como lo podamos editar usted Y puedan darle justicia A esta música Así que Alex Me gustaría contar Qué significa para ti La guitarra La música latinoamericana Que nos cuente un poquito Una reflexión Para el espectador Respecto a lo que significa Este encuentro didáctico Que hemos tenido Bueno Primero Agradecer esta instancia Que para mí Es muy nueva Es muy distinta Estar así A través de una pantalla Compartiendo en vivo Y en directo Obviamente Genera unos nervios Distintos Que estar en el escenario Que uno se siente Un poquito más En Claro Uno Se pone en un fuerte Su armadura de músico Y en el escenario Y todo esto Esto es muy Muy diferente Sin embargo Lo he pasado muy bien Ahí Hemos tenido la oportunidad De conversar muy gratamente Y bueno Con respecto a lo que me pregunta De la música latinoamericana Para mí Es muy natural Porque Es la música Que yo conocí Desde la cuna Básicamente Bueno Mi familia No era una familia De músicos Pero sí Una familia De gente Que le gustaba mucho La música En particular A mi papá Que le gustaba mucho Escuchar Le gusta todavía Escuchar Inti Gimani Víctor Jara Entonces era muy normal Que en mi casa Estuviéramos escuchando O en el auto Un cassette O un CD De De música De la nueva canción chilena Por ahí Cuando yo era pequeño Y mi hermano Se entusiasmó harto Con la música De Silvio Rodríguez Me copió Me hizo entusiasmarme A mí también Mira Entonces para mí Es natural Ya después de haber Estudiado música Formalmente Querer Reexplorar Este repertorio Desde otra perspectiva Así que yo creo Que para mí Es como un proceso Que se ha ido dando Y a veces Me ha pasado un poco Han pasado muchas cosas Estos últimos tiempos En Chile Sobre todo El año pasado Bueno Todos sabemos Que hubo una revuelta Social importante Y una vez Se anda buscando Un poco de sentido O que la música Que uno toca Sea realmente Importante O significativa Porque ya no dan ganas A veces De expresar Ciertas cosas Sino que uno tiene ganas De decir otras Y creo que esa ha sido Mi manera De enfrentar esto Y de responder A esas nuevas inquietudes Que se han generado Tanto a nivel personal Como a nivel social Qué notable Porque da una experiencia Orgánica en el fondo De lo que contábamos Y hablábamos con Romilio Una vez De una manera muy bonita Hablando de una pieza Particular de Julia Florida Escuché a Romilio Una pieza tan crucial Lo que tal Está tan bonita Tan maravillosa ¿Quién no quiere Quién no la ha visto Y no la ha querido explorar? Y me fascinó mucho Fue increíble Romilio Ustedes saben cómo toca Pero ahí sentí algo especial Y cuando le pregunté Fuimos a comer Después de experiencia Tan mágica Extraordinaria Nos fuimos a comer Así un sándwich Al África y a mí Con Esteban Espinosa Otro referente De la guitarra en Chile Que lo conocemos seguramente Lo admiramos harto Que ha hecho mucho Por la guitarra Desde la interpretación La pedagogía Y me acuerdo Que le pregunté Oiga profe Qué bonito lo que hizo Y me decía Es que yo Tengo una onda Con esa pieza Y con todo lo que Él sentía Lo que él visualizaba De lo que Sabemos de barrio A quien se le dedicó Pero encarnado en sí mismo Y en el fondo eso Porque Alex ¿Por qué conmueve Lo que tú tocas O lo que hacemos Porque Nara una historia Que va más allá Del saber tocar guitarra Del haber estudiado guitarra Obviamente conecta Con todos esos pasos Que tú diste Pero ahí está Tu experiencia infantil Es tu experiencia De estar con tu papá En auto Que también lo conozco A tu papi A tu mami De hecho sea de paso Me ha tocado compartir Allá cuando iba a Concepción Con tu mami sobre todo Que pasaba por la feria Y conversaba De artesanía Donde mi mamá trabajaba Y compartíamos Así que Eso Fue una persona Muy bonita Y bueno Yo sé que tú César También tienes algo parecido Una historia muy parecida Respecto a por qué Esta música Es tan importante Para ti Claro Claro que sí Tiene referencia También un poco Tomando lo que dice Alex Con el lenguaje materno El lenguaje Es el lenguaje Que uno aprende De bebé Que está natural Digamos Y bueno La escucha Se va De alguna manera Bueno Regocijando Digamos Y se va Haciendo amigo De ciertos lenguajes También Que no son muy propios Y que por ahí No son forzados Tampoco Creo que eso Es muy importante Hay como una Hay como una Hay un discurso genuino Y me hiciste acordar mucho Con todo esto Que estás contando A una A una entrevista Que le hicieron A Raúl Y en un momento En realidad Hay un libro Que se llama Entrevistas Que se lo hizo Horowitz Es un libro bellísimo Que lo recomiendo Bueno A Raúl Me encanta Siempre escucho Música De él Siempre escucho Más otros músicos Que guitarristas Convengamos Pero bueno Pasa a todos Creo Escuchamos mucha guitarra Pero tenemos Escucha voces Claro Y bueno Él comenta justamente Habla de un proceso creativo El intérprete Como recreando Reinventando Lo que está haciendo Por supuesto Y obviamente Él da Estudiar de esta manera Por supuesto Donde la metodología Y el orden Bueno La constancia Son importantísimas Y él Pero después le preguntaban Pero maestro ¿Y qué más? O sea ¿Dónde está ese puntito más Que hace que Bueno Que usted se apropie de eso? Y él contaba Que la partitura Es un esqueleto Que uno llena Con la sangre de uno Y esa imagen A mí me caló Cuando leí eso Claro Porque justamente Alex habla Algo importantísimo Yo Bueno Vivo acá en Argentina Hace 12 años Voy regularmente a Chile A tocar O a ver a mi familia Y a mí me tocó Estar el 18 de octubre En Santiago Y bueno He estado muy atento A todo lo que pasa Porque no tan solo Por mi familia Sino por mis amigos Cercanos Y bueno Es imposible Que a los músicos No nos atraviese Todo ese proceso Y todas esas injusticias Que han sido Por fin Desnudadas También Y bueno Cada uno Desde su lugar En un rol activo Socialmente Cómo poder A partir de eso Opinar también Y construir un país mejor Ahora Teniendo una responsabilidad Como docente Por supuesto Y obviamente Como músico Eso es muy importante Creo que Ahí está la sangre Puesta en la partitura También Yo la verdad Que disfruté mucho Lo que tocó Alex Me parece Como de una contundencia Fantástica De un empoderamiento Hermoso Y bueno Y me gusta Me gusta Me gusta Eso En otros En otros músicos Ojo Que así pasa Con Polo Tocando música Arnacentista Conmigamos O sea Él Él está ahí Presente Y creo que Esa voz Hay que buscar De alguna manera Y bueno Y la vida Siempre va Proponiendo nuevas cosas Y por supuesto Yo también hago Otra música No tan solo Latinoamericana Pero bueno Siempre pasa Con nuestra música Que uno puede Estar tocando así Y después Bueno Vamos a tocar un tango Bueno Vamos a compartir un tango Que cante otro Bueno Saquemos un tema A los tres Listo Dale Y ya Quien solea A mí me ha tocado Estar en guitarreras Con Miguel Álvarez Tocando bolero O sea Y la pasamos He visto uno de esos videos Lo vi tocando boleritos Por ahí Lo hemos pasado Crack del bolero Y de la música Es un crack Viste Me decía Bueno Dejame la primera Lista Dale Y yo le acompañaba Ahí con los acordes Que lo íbamos sacando Ahí en ese momento Entonces los guitarristas Tenemos de alguna manera Esa facilidad Y esa versatilidad Que nos enriquece De alguna manera ¿No? Y que antes Se miraba quizás Peyorativamente Hoy por hoy Es una gran distinción Obviamente Todo acompañado Por supuesto De un trabajo De una contancia Y bueno De una búsqueda ¿No? De una búsqueda Que bueno Que va dando sus frutos En el momento Que tenga que darlos Este Así que Nada Yo estoy feliz Por la invitación También es nuevo Para mí esta instancia Hoy día De hecho Preguntaba ¿Cómo hago Para entrar a Instagram? Mandaba un mensaje Ahí No sabes La que pasamos Con el querido Romilio Vivimos así Así Solicitar unir Será súper fácil Al final Y bueno Todo esto también Esto Que estamos haciendo Y me Me siento muy afortunado La verdad Me siento muy afortunado De poder ser partícipe De un Bueno De este festival De poder acompañar También a partir De este En estos momentos difíciles Que estamos atravesando De mucha incertidumbre Y la verdad Que Las personas Que podemos hacer música Y en este caso Tocar la guitarra Y Somos privilegiados De alguna manera ¿No? Y eso Digamos Conlleva también Una responsabilidad Quizás Con el otro Así que bueno Eso Eso Muchas gracias Bueno De ahí Muchas gracias A ustedes dos De ahí la importancia De que Se hayan dado Un tiempo Especial ¿Cierto? Para poder comunicar Algo tan interno Yo siento que Salud 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 consejo Claro Salud chiquillos Porque de alguna manera Hemos explorado Yo desde otra perspectiva Por supuesto Me ha tocado ser moderador O conversar con ustedes Una experiencia distinta a la música Porque sin duda Como uno toca distinto En un escenario Cuando están las luces Cuando estás con tu mejor traje También imagino Que han tocado distinto Para ustedes Desde la comodidad De su casa Del calorcito Digamos Como Alex Ahí muy amorosamente En un momento Recibió una tacita De Tengo las manos heladas ¿Quién te ayuda En el escenario Cuando están las manos heladas? Aparece una tacita De té Y eso le da Un calor muy distinto Imagínense Por ejemplo La anécdota Nada que ver Y no lo estoy No me empezó Yo tengo un programa De radio de jazz A las nueve Y claramente El programa ya no empezó Que no había corrido A las nueve y media Así que alguien está acá Alguien está acá Hoy día no hay programa Les aviso Pero yo Así de feliz Así de feliz Para mí Así de feliz Ha sido La instancia De abrir Una conversación Con dos Con dos personas Que obviamente No solo Disfruto por ser Colegas Del amor Tenemos el mismo amor Por los mismos instrumentos La misma música Sino también De admiración De poder Haber disfrutado De un recital Tan bello Para mí Como Como en la música Como en lo que ustedes Entre en el fondo Todo es lo mismo Lo sabemos Lo que tú decías De tu maestro Y lo que decía Alex También de los maestros Tratamos nosotros De configurar y contar La experiencia Cuando hablamos ¿Por qué admiramos A Hopkinson Smith Contra a Romilio ¿Por qué admiramos a él? Porque son un cúmulo de cosas No es un tipo Que toca bien No es que toca más rápido Que yo O que lee mejor Las partituras Porque es un cúmulo De cosas Que nos lleva a nosotros Después transmitir Queridos amigos Con esto damos El término A esta transmisión Les aviso a todos Que el video Va a aparecer muy pronto A través de Instagram De YouTube De Facebook Bueno De según la plataforma Que lo estén viendo ahora Van a poder repetirse Este plato Reiterarlo Yo voy a conversar Con los chiquillos A ver si tenemos Algunas piezas más Por ahí Extras Quizás de sus casas Ya en comodidad La semana Porque yo sabía Que el repertorio era más Y ustedes van a querer Escuchar más Y ellos van a quedar Con ganas de más A ver si inventamos algo Un abrazo grande Alex Por tu aporte Te agradezco mucho César Lo mismo a ti Muchas gracias Una instancia para todos Los invito a estar muy atentos A las actividades Que va a ser Confes Tenemos todos los días Con un instrumento Y todas estas actividades Las hacemos con el fin De que ustedes Nos puedan apoyar Por supuesto Desde ya Mirando estos videos Suscribiéndose a nuestras páginas A YouTube A Instagram Acercándose a Facebook Poniéndole un me gusta Si les gusta Yo creo que les va a encantar Y puedan aportarnos también En nuestro proyecto principal Que es tener una orquesta Infantil Que ya ha comenzado su trabajo Donde nosotros A través de un proyecto Hemos conseguido Le regalamos instrumentos A 33 niños de la comuna De distintos colegios rurales Donde tenemos la posibilidad De que nuestros maestros Les hagan clases Ahora a través de internet Y queremos financiar Ese proyecto Nosotros lo hemos hecho Todo a pulso Gracias al cariño El corazón de cada profesor Que ha hecho las clases Desde su casa Y los chiquillos conectándose Pero queremos hacer crecer Este proyecto Y el aporte que hagan Todos ustedes Va a ser fundamental Dejamos esta transmisión Hasta acá Los chiquillos de Combas Que nos han ido a comer Mientras nosotros hablábamos Harán el término de transmisiones Y eso Un gran abrazo para todos Ah, importante Miren, hay información Leen ahí Concurso Haz tu aporte voluntario Y gana increíbles premios Están nuestros auspiciadores Que yo no los voy a alcanzar Porque soy muy, muy piti Pero ingresan a www.combas.cl Hay un concurso Ustedes hacen un aporte Hay unos premios increíbles De la libros La librería La Maga Libros Macay Hay cenas Pero de todo De hecho, yo tengo una gana Increíble de concursar Pero no puedo Así que Háganlo ustedes Hagan su aporte A este proyecto Maravilloso de música Para que pronto En las próximas ediciones Los intérpretes Sean acá Estos niñitos Que ustedes tienen De vecinos Y participen en www.combas.cl Así que esos chicos Y a los que me esperaban Para Momentum Jazz Espérenme para mañana Ahí se va No es un concurso Pero mañana Perdón, perdón No me echan No me echan de la radio No me echan Podés decir que tuviste Un contratiempo Tuve un contratiempo Un fantástico contratiempo Ahora me voy a machucar Un poco Para que se note Eso chicos Terminamos esta transmisión Un abrazo Queridos hermanos guitarristas Disfrutamos mucho esto Un abrazo A todos quienes Nos han acompañado Sigan viendo los videos Que tenemos una programación Increíble Y concursen Porque no solo Van a tener la posibilidad De un gran premio Sino que van a ser Un aporte cultural Y de corazón A tantas personas Que van a ser Los próximos músicos De estas transmisiones Les despido Será hasta pronto chicos Nos vemos Hasta luego Chao Estás ya Estamos fuera Estamos al aire Tulio Estamos al aire Tulio Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo